¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, seguimos con esta etapa Mira, es la que me mola, etapa 9, de acuerdo Frog Forest pasa por el bosque donde vi los animales ¡Ulala! Bueno, vamos para allá Esta es la verdad que sí que me gusta algo más Porque esto se pierde ya un poquillo ¿Vale? La música está muy chula, la verdad Ahí está, perfecto Y mola un poquilla y más, ¿vale? Eso sí que me gusta Es como las etapas del principio que me han gustado más Las dos primeras, que es la de las metrópolis Es un poco troll y demás, pero bueno Por lo demás Mira, las renas creo que le podíamos pegar un guantazo, creo No me habéis hecho caso, nos hacían algo Vale, sí, hacían Provocaba las lluvias, vale, perfecto Para que nosotros pudiésemos avanzar Eso es perfecto, vale Bueno, de verdad es un ¿Cómo decirlo? Una zona que la verdad que está muy guapa A mí sí que me ha gustado Let's go Vamos a esto Eso viene bien siempre llevar a Tails Después de lo del callón, me cago en la puta, hostia Para no llevarlo, ¿eh? Vale, sé que se hace un poco más lento con Tails Pero bueno Me merece un poquillo más la pena A ver, a ver, Renita Haz que llueva Vale, perfecto Let's go Perfecto Perfecto Y ya estamos arriba Vale, vamos a coger el checkpoint Y ahora Vamos a reventar esto de aquí A ver, ¿qué hay? Creo que hemos cogido Sí, una llave Efectivamente Vale Vale, bus off Qué bueno Vamos a hacer que llueva también Ahí está ¿Qué pasa aquí? Vale, perfecto Una plataformita Y otra aquí arriba Vamos a saltar Yo voy a saltar aquí arriba A ver qué hay aquí Tras, llegamos Sí, perfecto Esto lo que quería colocarnos aquí Perfecto Bien Tenemos el Team Blast a tope Vale Qué buena Voy aquí a Knuckles Perfecto Va, qué buena Por cada lado ¿Puede ser? Ahí está Todos han subido de nivel Me encanta eso Venga, es que no mola O sea Mola muchísimo La temática de naturaleza De bosque, la verdad Vamos a ir por aquí rápido Por ir rápido casi Nos la pegamos Pero bueno No pasa nada Vale, aquí tenemos un checkpoint Gracias, Renita Son de uso, eh Vale, perfecto Vamos a buen ritmo, creo yo Ahora aquí No sé por dónde tengo que ir A ver Una vidita Qué buena Por arriba no hay nada Por arriba no podemos subir Ni nada por el estilo Vale, hay que ir por aquí Ya le pasto Ahí está Perfecto Vamos aquí Vale Vamos a ver Esto es lo del diente de león No, no Es una margarita en verdad Pero Ahí está No nos sueltes aquí Vale, nos saltamos en esto Me caigo Yes Perfecto Vale, vamos a ir con esto Porque creo que no Va a hacer falta Caernos Pero bueno Nunca se sabe Uy, uy, uy Aquí sí que me gustaría Ahora mismo Ahí está Uf Tío, no sé cómo voy a caer Bien, he caído bien Otra llave Se ve que hay dos llaves Por nivel Vale, esto es para Matar Aquí está Vamos Cuidado Knuckles Que tú te vienes arriba Y ya sabes lo que pasa Vale, nivel para Sonic Not bad Tick test Vale, ranita Que te habían encerrado Me cago en la hostia Bien Ahí está Así que yo voy a parar Vale, tenemos que ir por aquí Perfecto Vale Seguramente atrás hubiera algo Buena Saltito Bueno, no nos ha hecho ni falta Aquí tenemos Una tortuguita de estas Que no me gusta mucho Pero bueno Vamos a acabar con ella Ya que estamos Ya que nos ponemos Se me está dando bastante bien El nivel, la verdad Ahora que me estoy fijando No, pero este no lo hagas Vale Vale A esto Con una mamola A Margarita Oh No Pero es que es muy difícil manejarlo O sea, si yo lo doy para arriba Yo no entiendo por qué Se va para el otro lado Buena Si llegamos a los 200 anillos Antes de perderlos También es verdad Vale Ranita arriba Avión a ranita arriba Vale Lleva a mí Perfecto Eggman Robots Vale Perfecto Un checkpoint que ya La verdad es que lo estaba echando de menos Vale Esto para Knuckles Vale Buenísima No sé si ir por arriba o por abajo Vamos a ir por abajo Antes de ir por arriba Pero bueno va Vale He hecho llover Perfecto Cogemos tres Bueno Sí O sea, la buena Vamos a ir con Sonic ahora A todo drapo Ahí está Wow Wow Perfecto Perfecto Buah, que buena Y esto lo coméis vosotros Con patatitas Blackway Perfecto Perfecto Eh, ranita También encerrado Vamos a ir con Tails Porque ahora de esta Si que no me fío O porque va saliendo Vamos A mitad de camino Va creciendo todo A mitad de camino Eso es tan guapo La verdad 149 anillos Ahora que me estoy fijando También Va bien la cosilla Aunque crezca lento No es problema Mientras que Por si acaso Hay que saltar O cualquier cosa Por eso llevo a Tails Si no, vamos Vale, no me hacía falta Pero bueno Hasta aquí el nivel, chicos Se me ha dado bastante rápido Y bastante bien, la verdad Y os digo que Me acordaba de este Y era de los que más me gustaba Y bueno, a la siguiente No sé si ahora habrá nivel extra Y demás Pero bueno A ver, hay que mirar Se nota cuando se me da bien Y cuando se me da mal Puntuación B Bueno, a ver si hay nivel extra Por haber conseguido Las dos llaves Y si no, pues nada Etapa siguiente Para el siguiente capitulillo Vamos a ver Etapa especial Bueno, pues Escena 5 Me he dejado un par De escenas por detrás Pero bueno No es problema Vale, a ver Que hay que hacer Supongo que ganar a la gemita Conseguir toda la puntuación Madre mía Ya me trago ahí todo Vale Ya podemos tener turbo Pero por poco tiempo La verdad La verdad que Me gustaría saltarme esto Porque hay veces Que lo veo un poco encerrada Porque si no sale la gema Ni nada Como la otra Que simplemente Que había que ganarla Y ya está Pero bueno Vamos a ir a tu trapo Vamos a ir Vale Vale, que buena Madre mía Ya empezamos Porque no veo ni por si Ni por donde coño voy Vale Súper important Las rojitas son buenísimas La verdad Ahí está La rojita Me refiero a las que son rojas Con estrellas amarillas Eso no Justamente All right Uy Me podía haber cogido Al raíl ese Pero bueno Ya que no me he cogido Como voy a conseguir aquí Voy a gastar Todo el fútbol Aquí no vamos a conseguir nada Vale Esto ya es tramo final Buah No es tramo final Pero vaya mierda de fase Las cosas como son Vale Vale Eso no Ha escogido Bueno Se acaba ya Queden por si ha cumplido Se acabó Pues nada chicos Espero que os haya gustado Seguramente ahora ya empecemos Etapa nueva Que también toque a la naturaleza Y luego ya cambia Ahí está Lost jungle Etapa 10 Pues nada Eso es lo siguiente Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.